El 2021 nos dice adiós y por ello te traemos el último gol de las grandes estrellas del fútbol con sus equipos. El más reciente es el de Cristiano Ronaldo que este pasado jueves 30 marcó ante el Burling. Postazo de McTominay y Cristiano aprovechaba el rebote para empujar el balón y marcar su último gol del 2021 con el Manchester United. Para el último gol de Leo Messi con el PSG en este año tenemos que retroceder hasta la Champions League. El pasado 7 de diciembre entre Brujas marcó un doblete. El último gol de Leo Messi con el PSG fue de penal. Kylian Mbappé, compañero justamente de Messi, marcó su último gol del 2021 en la Copa de Francia ante el Feines. También con un doblete pero su último gol lo marcó al minuto 51. En España Karim Benzema marcó su último gol del año con un doblete ante el Bilbao. El último tanto del año calendario fue el minuto 7 con esta genialidad. El compañero de ataque de Karim Vinicius Jr. marcó su último gol del año el pasado 4 de diciembre ante la Real Sociedad. Minuto 47 y Vinicius gritaba su último tanto del año con el Real Madrid. El mejor delantero del año Robert Lewandowski también se despidió con gol en el último partido del Bayern. Al minuto 87 ante el Wolfsburgo Lewandowski cerraba el 4-0 y su último gol del 2021. Y estando en la Bundesliga no podemos olvidarnos de Erling Haaland. El noruego marcó su último gol del año ante el Furch con un doblete. El último de sus goles al minuto 82.